Bueno, aquí está con nosotros Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León. Y la idea es hablar, bueno, tocaremos otros temas, pero principalmente cómo funcionó esta Feria Nacional de Libros, la edición 2017 de la final en León. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Estabas muy optimista cuando viniste a platicarnos del programa de la Feria. ¿Cómo funcionó todo al final, Carlos? Fíjate que, sí, como bien dices, aquella ocasión veníamos con mucho entusiasmo y muy optimista. Superamos las expectativas en muchas áreas. Una de ellas es la cantidad de visitantes, esperábamos entre 80 y 90, y tuvimos casi 100 mil habitantes, 98 mil, 800 y algo. Eso nos pone muy contentos porque quiere decir que lo que invertimos en la estrategia de comunicación y de posicionamiento de la Feria también a nivel regional y nacional, nos está dando resultado. Se venía gente de otras partes, además de León. Sí, vino incluso gente especializada, especialista, a cubrir la Feria, gente que nunca había venido y que se fueron gratamente sorprendidos y que, pues, con el compromiso de que sigan difundiendo la labor que se hace en la FENAL. Tuvimos medios importantes haciendo enlaces en vivo, gente de Canal 11 o Canal 22. Entonces, la feria repunta un poquito en el sentido de, de verdad, ser una feria nacional y, pues, bueno, también trabajando con diferentes instancias para que esto se posicione, ¿no? Presentaciones de libros, yo estuve... Tuvimos una... ¿Material local, material nacional? Una cantidad de plumas importantes a nivel local, regional, nacional e internacional. Una alianza importante con el Fondo Guanajuato, con la RANA y con el IEC para crear una sinergia en torno a los creadores locales y regionales. Tuvimos más de 1,100 visitantes en las presentaciones que ellos tuvieron en su sala. Eso, pues, también habla de que, de que por ahí estamos fortaleciendo a la entidad como un... como un semillero importante de escritores emergentes y ya no tan emergentes. Con la Secretaría de Educación del Estado también hicimos una alianza importante. Estamos redoblando fueros para que la alianza llegue a otros terrenos y poderlo hacer mucho más fuerte. ¿La Universidad de Guanajuato? La Universidad de Guanajuato también. Bueno, estamos trabajando para que se sumen de una manera más importante al proyecto. El trabajo con editoriales ha sido exhaustivo. No es un tema menor que hayamos tenido alrededor de 160, 170 editoriales en 2015 y hoy en 2017 tengamos 300. No es un tema menor, es un tema de mucho esfuerzo, pero de mucha negociación y también de promover la feria, ¿no? Como un recinto de novedad editorial donde mayor cantidad de público pueda ir. Obviamente tenemos como una línea directriz de la FENAL la vocación infantil y juvenil, pero que toda la familia pueda encontrar el libro, el texto que está buscando, ¿no? Esta idea de especializarlo en literatura infantil y juvenil, ¿la viste reflejar también al público? ¿Había más público de estas edades? Sí, queremos diferenciar en el tema de la especialización y la vocación. La feria del libro nace con una especialidad infantil y juvenil. Hoy en día los derroteros de las ferias a nivel global marcan que podemos tener ciertas vocaciones sin descuidar otros ámbitos y es lo que queremos. Queremos una feria con una vocación infantil y juvenil. Queremos una feria que no descuide al mismo tiempo otros terrenos de la palabra oral y escrita. Y sí, se refuerzan las actividades infantiles, que nunca las ha dejado de haber, pero que pretendemos que con ello tengamos más, generemos más lectores, ¿no? Y también estamos muy conscientes que en 10 días de feria no generamos lectores. Es por eso que tenemos el programa FENAL permanente, que los otros 355 días del año estamos trabajando en la generación de lectores, trabajando en polígonos de desarrollo. En esta ocasión... Pero interactuaron los polígonos y la feria, por eso llevaron niños de estos lugares a la feria. Sí, cómo no. A través primero de las escuelas con la Secretaría de Educación y la Dirección de Educación Municipal y luego también a través de la Dirección de Desarrollo Humano trajimos a familias de los polígonos hacia la feria. Caros los libros, de repente mucha gente debe asustarse. Pero fíjate que, digo, de todos los años ha sido así. Encuentras libros a muy buen precio. El año pasado y este, Fondo de Cultura Económica, libros de pasta gruesa de los clásicos, 25 pesos. Entonces no hay... Sí, hay ofertas. No hay pretexto. ¿Cómo les fue a los sellos editoriales en términos económicos? ¿Te reportan que también ahí empieza a mejorar? Porque creo que esa es una sinergia que puede ayudar en el futuro. Fíjate que el tema con los distribuidores siempre va a ser que ellos reportan lo que... O sea, nosotros reportamos lo que ellos nos dicen. Estamos trabajando también en una metodología para poder tener mucho más certeza en este terreno. Las ventas mejoran, pero tú ves la cantidad de gente que fue a la feria, casi 20 mil personas más. Trajimos menos stands, pero más editoriales. La gente sale con bolsas de libros y ves los reportes y como que dices, tenemos que hacer un match ahí mucho más fidedigno. Y estamos trabajando en las herramientas para poder... Siempre se van a quejar porque quieren vender más. Siempre se van a quejar de que quieren vender más. Y también es como una cuestión ahí medio en automático para presionar un poquito ahí con los temas de arrendamiento y todo esto. Pero la intención es seguir trabajando con ellos. La feria no se haría sin ellos. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, somos conscientes de las dificultades que hay en torno a la promoción y venta del libro. ¿Es un espacio ideal para hacer, por ejemplo, presentaciones de libros? Si alguien quisiera presentar un libro fuera de temporada de feria, a lo mejor no puede tener el público que puede tener en la feria también ahí. Y lo hacemos en penal permanente. Hemos tenido buenas respuestas, hemos tenido presentaciones en el Museo de las Identidades. Y ahí va, poco a poco creo que hemos tenido esta batalla del día a día para la generación de lectores, que al final de cuentas es la vocación de nuestra feria. Y queremos que la feria sea la gran fiesta editorial, 10 días de gran fiesta de la palabra de la escrita. Y los otros días del año trabajamos intensamente para que esto pueda suceder. Y tenemos productos presentados en la feria que han salido de este esfuerzo permanente del resto del año. Presentamos un libro de niños escritores que hicimos con los bibliotecarios de la Dirección de Educación Municipal bajo un modelo que tiene el IE que ellos han replicado en distintos puntos del estado. Nosotros trabajamos en conjunto con ellos en ese modelo con los bibliotecarios y tenemos un libro de 14 niños escritores provenientes de polígonos. Entonces esto empieza a ser una sinergia ya total. Ya no nada más es el evento aislado que dura 10 días, sino que todo el año empezamos a trabajar para poder tener resultados ahí. En 2018 profundizarás en esto. Digamos, es la última feria que le toca a esta administración. Es correcto. Independientemente de lo que pase. Digo, la pasada la heredaste un poco. Esta ya es el sello de esta administración. Y la que sigue debe ser como una culminación. En la que sigue hay metas muy claras. En este año pensábamos de 80 a 90 mil. Tuvimos casi 100 mil. Pues vamos a pensar en que podamos tener de 90 a 100 mil visitantes. Tenemos una oferta editorial importante con 300 sellos. Entonces es reafirmar estos 300 sellos e incrementarlo. Nuestro número de primicias editoriales. En 2015 por ahí teníamos 6, 7, 8 primicias editoriales. Hoy tuvimos 25, incluyendo una internacional. Entonces es posicionar también para que la feria sea un escaparate para las plumas a nivel nacional, regional, internacional. Para que presenten por primera vez e incrementar este número de primicias. Y sobre todo el año literario del instituto, como así le llamamos, de FENAL a FENAL, tuvimos 10 productos terminados y presentados en el que el instituto participó de forma en coedición o de forma en solitario. 10 productos editados que se presentaron en la FENAL. Bueno, también es ir por ese lado e incrementar. Seguir fomentando la lectura como un tema, un eje central dentro de la feria a través de FENAL permanente. Y bueno, pues estamos trabajando en eso. ¿Qué otras actividades hay? ¿Qué viene en lo que sigue en los próximos meses? Mira, viene... Ya que saliste de este gran compromiso. Claro. Viene la muestra, que es en junio. Por ahí pueden checar la muestra internacional de cine. Es en junio. Se va a venir el Cervantino, se va a venir... Digamos que apoyaste el Festival de Tango, que es iniciativa de la sociedad civil. Tenemos un compromiso también con la sociedad civil. Hemos apoyado el Festival de Tango, el Festival de la Calle. Hay ciertas iniciativas de la iniciativa privada de la sociedad civil que cuando tocan puntos que están dentro de nuestro programa de gobierno, con todo gusto los hemos apoyado. El año pasado también... Un evento nacional de teatro. Por ahí se está trabajando ya en próximas fechas. Estamos soltando información que todavía no está confirmada. En próximas fechas vamos a hacer el anuncio oportuno. Eso también se viene en noviembre. Noviembre va a estar cargado, pero bueno, luego... Después del Cervantino. Sí, Cervantino viene también fuerte. Todo lo que tenemos cotidianamente, las noches de Luis Long, los miércoles, no se lo pueden perder en la Casa Luis Long. Viene el Rock You Fest sinfónico. Vamos a tener un tributo a cuatro bandas importantes de la historia del rock con arreglos de la Orquesta Sinfónica hechos por nuestro maestro Luis Flores. Va a estar buenísimo el 16 de junio, para que estén ahí pendientes. Eso va a ser un evento... ¿Y FIAC o no FIAC? FIAC, sí. Sí, sí, como de lugar. Obviamente estamos persiguiendo los recursos, pero lo hacemos porque lo hacemos también en noviembre. O sea, noviembre... Con la nueva Secretaría de Cultura, ¿cómo van las cosas? Digo, el hecho de que se haya elevado a nivel secretarial ayuda a ustedes como institutos en los municipios. Mira, yo creo que al final de las cuentas tiene que ser una cuestión de mejora. Ahorita seguimos trabajando bajo lineamientos muy similares a los que estábamos trabajando. Por ejemplo, en FENAL, el CONACULTA nos apoyaba con la estantería. Lo siguen haciendo ahora a través de la Secretaría. En fin, hay alianzas importantes que estamos trabajando. Ahora había cosas que directamente se resolvían municipio con ACULTA. Ahora a través de la Secretaría se vincula también el Estado para hacer esto de una manera más transversal. Y yo confío en que esto nos va a beneficiar. Muy bien. Ya tú ya nos platicas de cómo va el impacto en los polígonos estos de pobreza o precarios en términos de la mejoría de la convivencia. Tenemos esa charla prendiente. Estamos haciendo un esfuerzo importante a través de la dirección académica, que es la que está más involucrada en esto, con un programa global integrado que se llama Territorios Culturales, en donde se incluyen verbenas, consejos culturales, coros, salones de cultura. En fin, hemos atendido bajo este esquema a más de 3 mil niños y jóvenes en situación vulnerable. No son todos, pero bueno, estamos trabajando para que cada vez sean más. Eso tiene que entregar resultados, ¿no? Cuando avance un poco más. Sí, a mediano plazo esperamos encontrar, por ejemplo, lo de los niños escritores. Encontramos a niños que nunca habían tenido la oportunidad de tener un libro y de repente se convierten en escritores y de repente pues empiezan a consumir lectura, ¿no? Y eso pues es un cambio, ¿no? De uno a uno, pero ahí vamos. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por compartirlo. Gracias, Fernando. Un gusto estar aquí. Felicidades por los resultados de la FENAL. Y esperando que todavía mejore más el próximo año. Así será. Confiamos en que así será. Estamos patientes. Gracias. Hacemos una pausa. En un momento regreso. Gracias.